Bienvenidos a Cazafantasmas, si no queréis que este fantasma se aparezca en vuestra casa Dejar todo el mundo un buen like y suscribiros 5, 4, 3, 2, 1, ya le diste like, empecemos Bueno, a ver si llegan ya mis compañeros que les he reunido aquí en Industrias Star Porque tengo una información bastante valiosa para una misión nueva Así que a ver si llegan ya Hola, bueno, pero bueno, pero ¿dónde vas con esa guitarra muchacho? Hola, hola Egon, hola Janine Bueno, os he reunido aquí básicamente porque me han llamado de otra ciudad Y bueno, pues un hombre tiene cebrado su hotel porque dice que dentro hay fantasmas No sabemos cuántos hay, lo que sí sabemos es que son fantasmas peligrosos, ¿vale? Me ha dicho que hay huellas dactilares que han visto por ahí con luces ultravioleta y eso Pero no sabe más, vamos que he cogido mi mochila de trampa de fantasma Y tenemos que ir para allá, a ver si los podemos cazar A ver, espera, muéstranme el mapa, muéstranme el mapa Porque creo que sé de lo que estás hablando, a ver, muéstranme el mapa Ahí está Ah, sí, sí, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Creo Creo que es justo donde está enfrente de donde Egon ha básicamente comprado el lugar de nuestro trabajo Ah, que has comprado el sitio ese para la base Sí Ah, vale, es que como no me has comunicado nada, aquí, ala, vais por libre cada uno Ah, era una sorpresa Ok, pues podemos ir para allá Voy de helicóptero, dices tú, ¿no? Sí, de helicóptero Antes de que vengan por ahí toda la gente hasta atacarme porque no sería plan, la verdad Uy Uy, espera, muchachón Vámonos Vale, llevas el GPS, ¿no? Sí Sabes cómo se va Hay que tener cuidado Oye, ¿habéis cogido el cazatrampas este? El cazador de fantasmas, la trampa Sí Ok Igualmente llevaré una por si acaso Vale, ya hemos llegado Ya hemos llegado, ¿no? Es esta ciudad aquí Vale, a ver No hay vértigo, no te asomes porque si tienes vértigo posiblemente te asustas A ver, vértigo tengo, pero tampoco soy tonta Mira, ese es el hotel del que hablaba antes la compañera ¿De quién? El hotel que está encantado Ah, el hotel ese Ah, ese que está chapado Supongo que es ese porque está todo cerrado Sí, sí, pues vamos a bajar Antes de que alguno se caiga vamos a bajar de aquí por el ascensor tan bello que tenemos Porque, bueno Cuidado con esto porque es un paquete Lo dejaron aquí Cuidado con esto porque es un paquete Lo dejaron aquí Vaya el paquetoncio, ¿no? Creo que es radiactivo, o sea que no lo toquéis Sí, mejor No lo toques Seguro que son trampas de fantasma Vale, bajamos Ok Uy, que cerquita el hotel Vale Bueno, antes del hotel quería haceros la presentación de nuestras nuevas baches y nuestras nuevas casas Ah, que va a ser aquí, enfrente del hotel ese broñoso Sí Ah, qué bien Enfrente de los fantasmas Cebrado por fantasmas Eh, bueno Este parque de bomberos abandonados, donde lo veis Eh, va a ser nuestra base Vale, abre ¿En serio? ¡Uh! ¡Wow! ¡Hala! Y este coche, tan chulo Este es nuestro coche Que paso nuestro coche con el que iremos a las misiones Sí, coche caza fantasmas bautizado Con sótano y todo Aquí estará una... Bueno ¿Se puede ver? Aquí en el sótano, bueno, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Sí En el sótano normalmente estaré trabajando yo Y en esta máquina será donde guardamos los fantasmas que vayamos atrapando Vale Si no se mueren, claro Exacto Vale Ok, lo voy a pillar Oye, pero está un poco sucio todo, ¿no? Aquí tenemos... Ya, aquí tenemos la recepción donde podrá estar una de vosotras Y aquí el despacho para la jefa, que en este caso es Janine Ok Este será tu despacho Ok, perfecto Me gusta La gente vendrá a comunicarse Por lo menos está más limpio que lo demás Ya lo podrá ir reformando a tu gusto Eh, una pregunta, Egon ¿Dónde...? ¿A quién mandaste a limpiar esto? No se lo digo yo Eh, bueno, tratamos con gente No os preocupéis por eso Madre mía, qué broñosidad Bueno, esto os explico Eh, alguna gente se... Bueno, eh, se dedica a decir bobadas y a venir aquí a tomarnos el pelo ¿Paro de las mentiras? Con esta máquina podemos detectar si lo que estás diciendo es verdad o mentira Vale Eso lo sé usar yo muy bien Ok Y luego podemos comprobar con esto Vale, hay otra planta broñosa Y luego, eh, aquí si subimos Eh, pues... Cuando no tengamos ninguna misión podremos estar aquí De chill Vale, pero hay que hacer limpieza, eh Porque está todo asqueroso Pero funda Oye, espera Que me están llamando Un momento Me están llamando Me está diciendo una señora que vaya para allá Aquí en el edificio de al lado Ese no es justo el que alquilaste para que podamos vivir Es verdad Sí Sí, ese es el que alquilé ¿Y por qué deis mi número de teléfono? Pero bueno Y mira, Yanin, te llamamos aquí un palo de emergencia que está bastante guapo Ajá Y bueno Y este es el edificio de al lado en el que miramos, ¿vale? Que me ha llamado la muchacha Ah, esta Yo no sé para qué deis mi número Ah, mira, aquí está Está aquí en recepción la muchacha Hola Hola Hola, buenas Hola señora ¿Cómo se te ha llamado? ¿Qué pasó? Eso digo yo Yo me llamo Lucía de la Prada Lucía de la Prada Bonito nombre Eh, doña Lucía ¿Están listos los apartamentos que pedís para nosotros? Eh, sí Sí que lo están A ver, espera que lo mire Pues podría enseñarnos A ver, sí Vamos a vivir aquí Vale ¿Por aquí arriba? Por la carrera, ¿no? Supongo Sí Yanin Uh Este sería el primero ¿Qué apartamento, Yanin? Esta es mi habitación A ver Uy, uy, uy Qué cómodo el sofá Por Dios Madre mía Me voy a tirar unos pedos ahí Que alucinas Aquí el baño para Bueno, pues para Bueno, para eso Sí, sí Está bien Mi habitación A ver, les comento una cosa, ¿vale? Eh, aquí Aquí por la noche a veces vienen ratas Y hay un gato Ah Que creo que se ha escapado por aquí Pero luego vuelve, ¿vale? Eso es muy interesante Dato curioso Así que tienes que comprar pienso para gatos Vale Luego hablaré con vosotros, chicos Ok Vale, ¿qué más? Ahí abrimos otra habitación Igual creo que son como deptos O sea, como que es todo igual Dana Uh Este es tu apartamento, Dana Ah, son iguales, ¿no? Sí, creo que son todos iguales Ah O sea, no hace falta mostrar todo A ver si supongo que sea el mío, ¿no? Y este, el legón Vale Son iguales Perfecto Ya nos podemos ir de aquí Tengo que hablar con vosotros Venir abajo Ok Señora, muy bonito Pero lo del hotel ¿De quién es el hotel? Que es lo que a mí no me queda claro Eh, a ver Este hotel Como podéis ver Está cerrado por fantasmas Sí Pero es tuyo Y pues era Era de mi familia Ah Y puedes abrirnos O sea, espera, espera Eh, lo tengo que mirar Tú quieres Tú quieres Que nosotros Vayamos ahí Para que secamos el fantasma Prácticamente Exacto Uy, yo me quedé Yo diría que una idea Janine, aquí está la trampa, ¿verdad? Eh, espera No, espera, espera un minuto Espera un minuto Janine, yo diría que tú Ahora llames a A los de Los de servicios de Sí De comunidad Para que básicamente Quiten esas maderas Y mañana te ayudaremos Ok ¿Sí? Vamos que vamos a pasar la noche aquí Prácticamente ahora no podemos Porque estamos haciendo con la mudanza Y esas cosas Así que yo diría que vayamos arriba Y mañana te ayudemos Vale, pues mañana vamos Tienes prisa con lo de los fantasmas Me imagino ¿O no? A ver, lo más rápido posible Pero si no podéis Puedo Vale Es que mañana a primera hora A la mañana Oye Tengo que hablar con vosotros dos, ¿eh? Señoritos Sí Vamos a Bribón Aquí a la habitación de Dana Por ejemplo Vale No es por nada Pero a mí este sitio Como que no me convence Porque soy Yo creo que iba para una familia de bricos Y nació pobre Porque es que yo tanta suciedad Y tanta imperfección Me pone muy nervioso En serio, ¿eh? No hay que preocuparse Porque en una semana Mandarán más servicios Bueno, de limpieza Que vengan a limpiar aquí Pero Mi gran pregunta Es ¿En este sitio puedo decorar la habitación a mi gusto? Cambiar el suelo Y eso porque está agrietado Eso creo que si pagamos un poco de más Sí Igual Yo tengo al menos dinero Yo puedo pagar A ver, yo también Pero es que está el suelo agrietado Me ha dicho que hay bratas Y que compre pienso de bratito Por favor Qué horror Yo aquí me muero Sí, me voy a modificar No te preocupes Pero bueno Eso sí Janine Egon Muy lindo todo esto Pero necesito que se vayan de mi casa Y vayamos a dormir Me acabas de echar Qué bonito Bueno, pues me voy a meditación A descansar Que mañana Hay que trampear fantasmas Chavales Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!